mmmm aaaay uuuu aaaay que fiesta aaaay que buenas fiestas hace mi, mi primo aaaay y ahora que hago? que razón ay dios que ya es de día cuando estuve durmiendo cuando me dormi? la historia si es cierto que tengo que hacer la segunda parte de la historia mmmm que que la historia? pues pues voy para allá voy voy para allá ah listo buen día he vuelto para narrarles la historia de los guardianes de minecraft capítulo 2 para seguir viendo las historias de esta hermosa y gran familia asi que continuemos con el relato vamos para allá a ver a ver a ver a ver niños ya despierten mocosos despierten despierten eh espera estan grabando? emm pequeños este pequeños pequeñas linduras despierten cariños ya es hora de desayunar y necesito hablar con ustedes pequeñitos por favor ya cortaron? ya? ya? eh ya? eh cariño? eh las cámaras graban todo el día? si graban las 24 horas del día adiós 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 ZOMBIER mamá hablo para desayunar ok ya voy tranquis ya 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 voy ya 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 voy ya voy ya voy no vas a ir verdad? que si ya voy ah ya voy ya voy un poco déjame un un rato más 5 minutos por favor ay sabía que no iba a ir oh hermanas este deberíamos empezar a organizar nuestros closets además de que mamá ya llamó para cenar ay este que aburrido yo traje unas galletas jajajajajajaja eh no sé creo que deberíamos ir a desayunar no? yo concuerdo con Alu ay está bien vamos a desayunar y dijo que iba a estar noticias importantes tal vez haya alguna fiesta mmm así que desee vayamos a desayunar 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 A ver si hay fiesta Hermano, ¿por qué siempre estás en el PC? Es que tengo cosas que resolver Ay, está bien Oye, este, Maya, ¿pero para cenar? Pues bueno, yo ya me voy Ya me voy Solo que Te quería decir que Que nos vemos en el desayuno Amigo mío Así que Pues, me voy Adiós ¿Qué pasó? Algún día entenderá que Ya aprendí a teletransportarme un poco Ay, Dios A ver, chicos Su padre les debe decir algo Chicos, es que yo y su madre Tendremos que salir Todo el día sábado Para atender asuntos de reyes Ustedes no lo entenderían ¿No habrá nadie en casa? Claro que sí Vendrá ese Wendy Una amiga de la familia Y aporta muchas pociones a la familia Por eso le pedimos que los cuidara Eh, es 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 una bruja Algo así Pero no Es una alquimista profesional Ay, que pronto les ha envuelto Parece interrogatorio Arr ¿Y qué hay de la escuela? ¿Ya nos volvieron a cambiar? Ya es la quinta vez que cambiamos de escuela Por ser diferentes Ay, Dios Lo sé, hijos Sus poderes son una bendición Pero también Una maldición Ya que lo dices Creo que Wendy Podría hacer alguna poción Para que su Forma física Sea un poco más Normal Dentro de lo que cabe Ajá Eh, puede Puede hacer Cualquier tipo de Poción No lo sé No lo sé Se lo deberás preguntar Tú cuando venga ¿Y a dónde van? ¿Cómo? ¿Cómo te lo explico? Solo son asuntos de reyes Steve Junior Pa ¿Me das más redstone Y pólvora? Please Ay, claro Creamer Debe de haber en la bodega Bien Espero no le hayas dado mucho Espero no le hayas dado mucho Fiesta Sí Tengo algunos planes Y empiezan con T Y terminan con TNT Repetiste la letra T Ay, ay, ay Nunca salimos del castillo Más que para ir a la escuela A la Q primaria Quisiera saber ¿Qué más habrá allá? ¿Qué más habrá allá? Tan 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 A ver Susan y Ali, nosotras queremos una fiesta, así que necesitaremos galletas, pastel y música fuerte, sí, así, galletas, pastel y música fuerte, ¿entendieron? Espero que sí, yo puedo conseguir la comida, yo puedo conseguir la música, perfecto, solo faltará una cosa, pólvora, vamos a ello. Tengo que saber qué van a hacer, a dónde irán mis padres, todo esto suena muy misterioso, tengo que averiguarlo. ¿Ya cortaron? Sí, ya está, ya está grabado, perfecto, no se los muestran a mis padres, ¿por qué mueves tanto la cama? Ok, sácame de aquí. Bueno, esto ha sido todo, y pues, adiós. ¡Noch! 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 ¡Sigo saliendo la tele! Córtalo! Córtalo. Perfecto. Sigo saliendo la tele. Espero hayan disfrutado el capítulo de hoy. Y si quieren más Unos likecitos Apoyan muchito No, si, si Ah, gracias Bueno, si quieren Más historias así Me gustaría Que ver apoyo En este video Así que Yo lo dejo ahí Apoyen el video para más así Más guardianes, más guardianes Así que Yo lo dejo aquí Así que no me queda nada más que decir ¡Ay, lo siento! ¡Sí! Hay formas Historiales De los guardianes ¡Sí! Hay formas Historiales De los guardianes Sí, sí Sí, sí 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 Ven, adiós 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 Adiós